Y échese el aventurero y apalárese Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las mueras de caras bonitas Y yo soy el aventurero y a mi suena les propongo Que si traen a sus hijitas, me las cuiden y no respondo ¡Y zapatieles! El mundo me importa poco Ya hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Y soy de lo más sincero Yo tomo Cerveza y me pongo a bailar Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les bailo un guapango que un vals También se han pateado y hasta una cumbia Y hasta reggaetorio bailamos compa Procu Y como le bailan las mujeres Y suelen esa guitarra compa Ricky Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta Compa Ricky ¿Y a usted cuál os le gustan compa? Me gustan Las de Zacatecas y las de San Luis Las de Aguascalientes y de Nayarit Las de Sinaloa y las de Culiacán Las de Monterrey y las de Yucatán Las de Veracruz y las de Saltillo Las de Michacán y las de Jalisco Y arriba toquita las mujeres de México paisano Y las de la Unión Americana también compa Ricky Y salen al acordeón compadre Aventurero Yo soy Y apagarse Aventurero ¡Gracias! 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 Eso Y un saludo a toda la raza de la Unión Americana, mi primo Que suenele bonito a mi compa Irra Que suene bonito ese acordeón y eche de primo Es puro identidad norteña Eso Y baila el bonito Y baila el bonito Y ahora si toda la rancherada Vámonos a la chamba Pero nos vamos bailando porque llegó el Tlacololero Fuga Música ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y levanten como padre a parientes Música Y el legado sigue Los barrera y su norteño ¡Fuga! ¡Ay! 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 ¡ Música Y se va a tracololero, pero se va contento, pariente Eso Música Música Sigue, sigue, confunde el mensaje de Aguascalientes Música Vamos a bailar, vamos Música 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 Y si te sigue, confunde el mensaje de Aguascalientes Música Música Y zapatele bonito, porque llegó, identidad, así nomás Música Música Y báilele, primo Música 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 Y nos vamos hasta San Luis Potosí, puro identidad, oiga, así nomás Música 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 Por esta nos vamos, para todos los paisanos de Guanajuato, ¡que bárbaros! Para todos los compañeros, ¡el saludo! ¡A la raza de San Luis! Para todos los amigos de Guanajuato, ¡que bárbaros! Para todos los compañeros de Guanajuato, ¡que bárbaros! 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 La Raza de Jalisco Para mis amigos de Huataca Próximamente hasta la Unión Americana, compadre Ya llegamos, la cumple con K Y puro Tax P.A.P. compadre Pasado por Guanajuato y San Luis Saludos a Monterrey, Chihuahua Y es la cumbre, pero con K ¡Ja, ja, ja! La Raza de Jalisco La Raza de Jalisco Ya llegamos De Guanajuato, para el gusto La cumple con K La Raza de Jalisco Música 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 Y así suenan los grandes primos Música 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 Que bonita se veía, miro que la mire Música 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 Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esta no es su opción, es un privilegio Y si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Esto es, el estrobo chiquitita El incalable de Guanajuato Es cuestión que quiera, y le entrego todo No sabe cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y carnitas Le doy mucho amor, mi vida, va a tirar para arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esta no es su opción, es un privilegio Y si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No es su opción, es un privilegio Con el espalado de Guanajuato Extremo Hoy no más Música Por ahí saludando a toda esa gente bonita de todo Guanajuato Y los que nos escuchan en los Estados Unidos Saludos para todos De parte del imparable de Guanajuato Extremo Hoy no más Y esto es Extremo Chiquitita Hasta la Unión Americana Y toda esa gente bonita Hoy no más Música 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 Los barros de las arboleas, de nuevo hermosillo, chale suertadito Gutiérrez Música Esos tambores, compa y susan, chale mineiro Música Música Y agradeciendo a todos los compañeros, somos los del sabor hermosillo Música 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 Así nomás mi primo Música 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 Y un saludo, para mi gente de Zacatecas compadres Música Báilene mi primo Música 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 Y un saludo, para toda la raza de la Unión Americana mi primo Música Música Que suene bonito mi compa y rap Que suene bonito ese acordeón y eche de primo Música 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 Y baile el bonito 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 Música Andale pues, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Toda la gente que nos está mirando por ahí, en los videos en vivo, claro que sí Volumen 2 del Caminote, pero mientras quiero pasar a invitar a mi compa Mario Que pase por este lado, que se baile una rolita ¡Es Mario! ¡Dice más o menos así! Y se va a pago de Super Mario Brothers Para toda la racía chiquilla ¡Chale Mario! Colectando monedas Y Zapateles, Zapateles Échame unas moneditas Y se va a pago de Super Mario Brothers ¡Dice más o menos así! ¡Dice más o menos así! Y se va a pago de Super Mario Brothers Y se va a pago de Super Mario Brothers Y se va a pago de Super Mario Brothers Y como todo comienza, todo tiene que acabar Pero antes, unas moneditas mi compa Mario ¡Eso! ¡Eso! ¡Con sabor! ¡Se va! ¡Se va a pago de Super Mario Brothers! ¡Se va a pago de Porco! ¡Se va a pago de Super Mario Brothers! Y se va a pago de Super Mario Brothers ¡Es Emiluigi! Camino Y desde la tierra de Aguamarga ¡Baila de Bodita! Yo tengo una culebítica Que iba por una barítica Yo tengo una culebítica Que iba por una barítica Ayer le decía que sí tico Ayer le decía que sí tico Ayer le decía que sí tico Me contestó tico Estaba una muchachitica Se te dan su ventanítica Ayer le decía que sí tico Ayer le decía que sí tico Ayer le decía que no tico Me contestó tico Y que suelga bonito mi respuesta Ella estaba muy bonitica Parece una muchachitica Ella estaba muy bonitica Parece una muchachitica Ayer le decía que sí tico 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 Me contestó tico Yo tengo una culebítica Que iba por una barítica Yo tengo una culebítica Que iba por una barítica Ayer le decía que sí tico Ayer le decía que sí tico Me contestó tico Ayer le decía que sí tico Ayer le decía que sí tico Ayer le decía que sí tico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bello ese momento que te pusiste enfrente de mí! ¡Qué bonito tu pelo! ¡Qué bonitos tus ojos! ¡Café! ¡Qué bonita tu boca! ¡Qué bonitos tus besos! ¡Deme! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuando me miras y muy cerquita, si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquiliza, solo se olvida Estar contigo mi vida, lo más bonito Y es la garantía norteña, chiquitito Música Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito tu pelo, que bonito es tus ojos, café Que bonito es tu boca, que bonitos tus besos, de bien Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído me das besitos poco a poquito Me tranquilizas todo sin vida, estar contigo mi vida Lo más bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído me das besitos poco a poquito Me tranquilizas todo sin vida, estar contigo mi vida Lo más bonito Y ya llegó el andaluzote de amor Música Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma ya tiene tiempo Sintiendo frío si tú lo quieres vete acercando junto conmigo Poquito a poco muy despacito que estoy sintiendo más que bonito Vete orillando por un rinconcito te iré queriendo poco a poco Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Y es el conjunto andaluz mi amara Música Música Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma ya tiene tiempo Sintiendo frío si tú lo quieres vete acercando junto conmigo Poquito a poco muy despacito que estoy sintiendo más que bonito Vete orillando por un rinconcito te iré queriendo poco a poco Si lo quieres tú Si lo quieres tú vete de norte a sur Yo solo soy de ti no me dejes sin tu amor Si lo quieres tú vete de norte a sur Yo solo soy de ti no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me prende, me enciende sentir tu aliento Te mando todo mi ser Ser Música 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 ¡Gracias! Yo pienso que, no son tan inútiles, las noches que te di Te marchas y que, yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio, te ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, solo por eso, tú me ves hacerme duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, en que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Así es mamacita Poro alameños de la sierra ¡Veo! Te vas a hacer Busca una excusa Y luego márciate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En qué he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Y te he perdonado Música Ojalá Ojalá Música 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 Ojalá Ojalá Que veas todos tus anhelos y realizamos A su lado Porque yo Música A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Música Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Música Por si el destino Música Me devuelve tu amor Música Música Ojalá Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas Música 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 Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Música Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por lucha O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me pide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pides Pero no me pides nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Música Y otra vez Música Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Ok, mandamos a las grabaciones de Lameños de la sierra Yo voy por el nombre del burrero culón Ahí le va, dice Se vino la temporada Todos fuimos aburreando A mí me tocó un paquete Que no podía cargar Caía y me levantaba No lo podía acomodar Las mujeres en una Me empezaron a gritar Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale Colón Órale Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Órale Colón Órale Colón Con resbalón Fui rodando de nalguitas Al caer aquel cañón Caía y me levantaba No lo podía acomodar Los borreros enojados Me empezaron a gritar Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale Colón Órale Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Música ¿Qué son los salameños viejos? La Sierra ¡Eh! Música 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 Desde que pasó este caso No me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal Para eso debo rean Caía y me levantaba No lo podía acomodar Los borreros enojados Me empezaron a gritar Órale Colón Órale Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale Colón Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Para cobrarle al señor Órale Colón Levanta tu mancuerna Órale Colón Levanta tu mancuerna Levanta tu mancuerna Levanta tu mancuerna Swear I don't do this often Don't take my love And leave me in a coffin Sí nos vamos Ahí quedó Pues a los medios de la sierra Seguimos complaciendo Eso 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 Música 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 No me olvides corazón, que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón, que no olvido Y eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que empiece a después Cuando estés cubierta de tu amor De momento corazón, que no olvido del amor No le pongas muchas llenas No me olvides, si me olvidas Te maté un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirás llamando Lo sabiduría No me olvides corazón, que no me he ido Simplemente no me quedo Simplemente no me quedo No me olvides corazón, porque no olvido Y eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que empiece a después Cuando estés cubierta de cana De momento corazón, que no olvido del amor No le pongas muchas ganas No me olvides, si me olvidas Si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar La raza de gallinas y raza del sermón Saludos Vamos a continuar Vamos a enviarle por ahí Arriba, menequetengue Está bien para ustedes Se llama cuando los frijoles bailan Viense Bueno más Arritos, vengas a bailar Agas, agas Agas Para Fidelía, lo ganado Marisol, saludo Barro Mancí, Barra, compadre, saludo Barro Mancí, Barra, 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 saludo San Luis Potosí, México, presenta Le volvieron a poner el sabor al cano, suavilla ¡Ey, amistad! Hace algunos años ponete en mi hogar Buscándose mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida, sé que volverás Llegué como un gorrión volando a empezar Buscando algún futuro para poder parar Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, y pierdes todo al ganar ¡Vamos arriba! Los Avila Traspasando fronteras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Avila! ¡San Luis Potosí, Los Ángeles! ¡Vamos! 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 Otro Zacatecas y San Luis, oiga Buenas cuentos, Chihuahua Y los del Estado de México, arriba la mesa A su vez donde quince ya me tiempo de amar Fue lo que me da, ni el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto que es tu libertad Si al ser vuelo de que se debe volar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Cantos de tim mau Que es la libertad Ahora me pregunto que es tu mamá Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Ya estoy tiene caso y no debe seguir Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida Aunque dejan de ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado No tal que más tal si ayer vivía sin ti No tal que más tal si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila No te preocupes por mi Acostumbrado a todos Llorar y reír Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida Aunque dejan de ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado No tal que más tal si ayer vivía sin ti No tal que más tal si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila No te preocupes por mi Acostumbrado a todos Llorar y reír Y no quiero seguir a tu lado No te preocupes por mi Antes que entre tú y yo había malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de teclado, no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y otra vez Leche Olvida de pasar la Navidad conmigo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida por ti Tengo mi vida por ti, no exigas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Oh, 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 oh ¡Gracias! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, 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 raza, bailarla con los ámiles ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo siempre aburrido Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Desde que te conocí, te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos, cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad, y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad, me llegó al corazón, y no lo puedo evitar Me enamoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti La muerte sin condición, hasta perder la razón, tú serías mi adicción Enamorado de ti, viviré Tú eres todo lo que siempre anhelé, hoy que ya te encontré Mi amor, en el alma ya no siento dolor, enamorado de ti Viviré, eres todo lo que me hace vivir Enamorado de ti, viviré 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 Me enamoré de ti, viviré Enamorado de ti, viviré Gracias por ver el video 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 Buenas noches 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!